Bueno, lo que aquí podemos observar son las consolas del puesto del artillero. Como podéis ver, os he identificado cada una de las partes de las consolas con colores para que veáis lo que corresponde a cada una. En la consola del lado derecho, como podéis observar, hay una pequeña modificación que deberíamos de hacer y es que la segunda consola que hay en la maqueta debe de ir alante y la consola que está alante, en primer lugar, tiene que ir en segundo lugar. Veremos cómo hacer esa modificación con plasticar y un poco de precinto del que se utiliza para cerrar los paquetes y demás del transparente. Podéis observar claramente cómo son los distintos controles que hay en cada cuadro para poder tranquilamente modificarlos a conveniencia cuando vayamos a realizar las transformaciones que tenemos que hacer. Luego también en el lado izquierdo, en la consola posterior, en la consola izquierda, en el punto más atrás, vemos que hay un recuadro en rojo que son controles que hay que eliminar puesto que ahí no hay ninguna consola, no hay ningún mando ni nada. Y luego, en el segundo por detrás, que se ve así en un colorcillo un poco salmón, vemos que hay dos líneas de botones cuadrados y la línea posterior solamente tiene un botón a cada lado y en medio lleva un pulsador rojo. Eso es el panel de control de expulsión de armamento, el Jettison de toda la vida. Y después son un cuadro de luces, de mandos de luces y un par de consolillas más que tienen unos interruptorcillos de palanca que se pueden cambiar. Ahora, a continuación, vamos a ver los del artillero. Aquí podemos observar las consolas del puesto del piloto, ¿de acuerdo? Y vemos los distintos controles que tiene. Los que no se observan muy bien son los dos interruptores que hay en la consola central izquierda que son dos palanquitas en la parte posterior que quedan casi tapados por las palancas de potencia de los motores, ¿de acuerdo? Que son dos interruptores de palanca que sirven para la puesta en marcha de los motores. Aquí se aprecia perfectamente los distintos interruptores de palanca y los distintos modelos de rotatorios que hay en estas consolas y que vamos a cambiarlas por los de ANYZ como vamos a ver un poquito más adelante. Así que, visto esto, vamos a ver qué es lo que hacemos en el plástico de la maqueta para que las consolas nos queden de forma lo más correcta posible. Bien, pues lo siguiente que vamos a hacer va a ser empezar ya a hacer los paneles, ¿vale? A sustituir entre que llegan y no llegan las pegatinas de Red Fox Studios o Quinta Studios que han sacado dos calcas, dos juegos de calcas en 3D para la cabina de la Apache Longbow y de la Apache Guardian vamos a utilizar las cosas de ANYZ los interruptores, interruptores de palanca, diales y demás cosas para rehacer un poco los paneles de control, como ya os he comentado que vienen en la maqueta con algún pequeño fallo como habéis visto en las imágenes que os he puesto anteriormente. Concretamente, aquí tenemos el módulo de radio del jefe del helicóptero, ¿vale? del piloto, que está incorrecto ya que en esta última línea de aquí no lleva tres mandos, ¿vale? sino que lleva cinco rotatorios para controlar los volúmenes de equipos auxiliares luego, aquí en esta otra línea que vemos que tenemos cuatro diales, ¿vale? en realidad son cinco que son las radios que lleva el helicóptero aquí tenemos cuatro interruptores de palancas pero en realidad son cinco y aquí tenemos cuatro mandos idénticos cuando en realidad son diferentes ya que este de aquí es un rotativo de un modelo este segundo es un rotativo del modelo estándar este cuarto es un interruptor de palanca y este último es un pulsador para identificación IFF dicho esto la forma de proceder para quitar los botones y sustituirlos va a ser utilizando un formol ¿vale? así, a ver, vamos a así, un formol ¿de acuerdo? y procederemos a retirar los interruptores que hay con cuidado ¿vale? con cuidado de que no clavemos mucho para poder estropearlo y después lijaremos un poco la superficie para dejarla lisa preparada para actuar luego con una broca ¿vale? para hacer los orificios donde podremos colocar luego los los interruptores y los diales ¿vale? ya hemos quitado los interruptores que hay y ahora simplemente pues procederemos con un poquito de lija ¿vale? con un poquito de lija a limpiarle ¿vale? cogeremos ya sabéis un trocito de lija como los que habéis visto ya utilizar antes lo sujetaremos con las pinzas y procederemos a limpiar la zona un poquito hay que tener en cuenta que para esto las pinzas han de ser unas pinzas curvas ¿vale? como las que veis aquí con las calcas de quinta estudio lo que haríamos sería quitar todo relieve que hubieran los paneles y dejarlos completamente lisos ¿vale? hay que tener en cuenta que tenemos que tener cuidado para no dañar esta ese panel esa capa que hay detrás ¿vale? esta tapa de aquí que es la tapa del sitio donde hemos guardado el monóculo cuando los pilotos no están en el helicóptero ya que el monóculo es un equipo que queda en el helicóptero y los pilotos lo único que se llevan es el casco ¿de acuerdo? por eso aquí está reproducido este cable ¿vale? y la cola del monóculo ¿de acuerdo? tenemos aquí la cola del monóculo en este tramito y luego el cable del monóculo que ese cable seguramente lo vamos a sustituir por un por un trozo de 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 hilo de estaño de 0,5 milímetros para que podamos darle un poco más de realidad bien ya están la pieza está limpia ¿de acuerdo? un poco vamos a limpiarle un poquito los polvitos el polvo que queda del plástico listo bien ahora ya lo siguiente que haríamos sería buscarnos una punta de un alfiler o o una punta de un escriber que tenga que sea un punzón más que otra cosa ¿vale? como este de acuerdo para marcarnos el punto donde tenemos que hacer los orificios y para hacer los orificios vamos a trazarle con ayuda de un de un lapicero y una regla ¿vale? le vamos a marcar las zonas de donde van las líneas de los interruptores una ahí otra ahí otra ahí y la última ahí ¿vale? ahí tenemos marcadas las líneas ahora esas líneas tenemos que procurar dividirlas ¿vale? y marcarnos los puntos donde hay que hacer las perforaciones recordemos que aunque veamos aquí marcas ¿vale? de lo que queda de la anterior tenemos que hacer cinco marcas ¿vale? por lo menos en las dos primeras líneas y en la última ¿vale? o sea en esta primera línea en esta segunda línea y en esta última línea tendremos que hacer marcas en una cantidad de cinco y en esta otra tenemos que hacer cuatro ¿vale? con lo cual como aquel que dice en esta línea tenemos casi casi marcado el punto donde van las perforaciones ¿vale? bien una vez que tengamos marcadas con lápiz ¿vale? cogeremos el punzón y marcamos uno se ha ido un poco para abajo ahí el siguiente cuatro bien y ahora cogeríamos una broca de 0,5 milímetros y perforaríamos los puntos a ver bien ahora una vez marcados cogeríamos una broca de 0,5 milímetros ¿vale? ¿eh? que tenga buena pinta buena punta fijaros la punta que tiene esta broca y lo que haremos será donde están las marcas hacer los cuatro agujeros que no que la que la que la que la sea la que la que la sea Bien Ahí está ¿Vale? Fijaros que Los taladros están hechos ¿Vale? ¿Vale? Y lo mismo habrá que hacer en Las otras líneas ¿De acuerdo? Así que vamos a proceder A hacer los agujeros ¿Vale? Y listo El panel se quedará así preparado Y se pintarán los interruptores Aparte De modo que una vez que hayamos pintado La bañera De la De la cabina ¿Vale? Podremos coger y tranquilamente Pondremos cada uno De los interruptores Y de los diales En su sitio Así que voy a proceder A hacer el resto de agujeros Y seguimos en un momento Con las últimas puntualizaciones Del montaje Del cop kit Ya que A partir de aquí No hay ninguna Cosa que tengamos Que tener en cuenta Hasta que nos metamos Con la parte De los cristales Que esa la dejaré Para un poquito más adelante Para cuando me lleguen Las mascarillas De De DNModels Que las acaban de sacar Recientemente Hace unos días Así que Corto aquí la grabación Termino de preparar Los paneles Y luego Bueno no Espera Os lo hago ahora Puesto del artillero ¿De acuerdo? Panel izquierdo Aquí hay Un fallo Bueno Un par de fallos Bastante gordos ¿Vale? Que son Todos estos botones De aquí ¿Vale? Que no Tienen que estar ahí Como ya habéis visto En la imagen De antes Y luego Aquí En toda esta Botonera de aquí ¿Vale? Aquí atrás Sobran Los cuatro Los cuatro Centrales ¿Vale? A ver Un segundito Vale Aquí Todos estos Interruptorcitos Todos estos pulsadores ¿Vale? Todos estos pulsadores Solo hay que dejar Este de la Este de la Izquierda Y este de la Derecha ¿Vale? Esos dos Ya que aquí Lo único que hay Es un Un botón Protegido Por un aro Para La expulsión De cargas ¿De acuerdo? Y nada Aquí también Otro detalle Aquí está Incorrecto La La torre Perdón La torre La cabina Del artillero Y es que Este panel De aquí Arriba ¿Vale? En realidad Va aquí Abajo Así que Ahora después Os explicaré Cómo podemos Hacer para Cambiar esos Paneles Que lo haremos Utilizando un poco De plástica ¿De acuerdo? Así que Voy a terminar De hacer Todos los agujeros En este panel Voy a Hacer Los agujeros Correspondientes En estos paneles De aquí ¿Vale? Que son Básicamente Este interruptor A ver Un segundito Que lo confirmo Con una imagen Vale Tenemos que sustituir Este punto de aquí Por un interruptor De palanca Este otro punto de aquí Por un interruptor De palanca Este interruptor De aquí Bueno Este pulsador De aquí Por un interruptor De palanca Estos dos interruptores De aquí Que son básicamente Los botones Para arrancar Los motores Son Dos Dos pulsadores Fuera Dos Dos botones De palanca Luego Este otro de aquí Es También Un interruptor De palanca Lo mismo Que este otro Y este otro Es el único Que se podrá quedar Porque es un pulsador ¿Vale? Este de aquí Es un pulsador Y se puede quedar Perfectamente Así que nada El panel este de aquí Para expulsión de cargas Que os he comentado ¿Vale? Es Este mismo Que tiene aquí El piloto A ver Vamos a enfocar aquí Ahí Este mismo Que hay aquí Es El que tiene que hacerse Aquí ¿Vale? Aquí Este mismo Ha de ser Este otro ¿Vale? Pues listo Luego ya Voy a terminar De hacerlo Y cuando estén hechos Todos los agujeros Esto otro Os explico Cómo modificarlo ¿De acuerdo? Pues venga Ahora seguimos Bien Bien Pues vamos a reproducir Ahora La posición correcta De este panel Y de este otro panel ¿De acuerdo? Recordamos que Como hemos visto En la imagen Primera Que os he puesto Que son los controles Del puesto del artillero Pues Nos encontramos Con que esta consola Este panel de aquí Este Este panel de aquí Está correcto Que son un pulsador Y un interruptor De palanca Y este son Un rotativo Y un interruptor De palanca Pero están mal posicionados Puesto que Tienen que ir Aquí detrás Y este Que es el panel De control De radios Y comunicaciones Tiene que ir Delante La forma De reproducirla Es muy sencilla Vamos a utilizar Un portaminas ¿De acuerdo? Con el que vamos A darle Sobre los Que vamos A darle Sobre los Controles Que hay ¿Vale? ¿Vale? Y ya está. una vez que lo tengamos pues cogeremos un trozo de papel de cel o de precito transparente vale y lo pondremos encima a ver cogemos un trozo de precinto y se lo ponemos encima frotamos con el dedo por encima para que coja el me saldrá el carboncillo del lápiz de acuerdo vale y aquí le tenemos vale ahora eso lo que hacemos es coger una plancha de plástico de evergreen de 0,13 milímetros de acuerdo y se lo plantamos encima vale y fijaros ahí tenemos la distribución a ver vamos a enfocarlo y ahí tenemos la distribución de ambos paneles con lo cual simplemente tendríamos que recortar la plaquita de aquí vale y la plaquita de aquí después de haber hecho las perforaciones para colocarlas ya en su sitio correspondiente correspondiente lo siguiente lo siguiente que haremos después de haber cogido la matriz por así decirlo la huella del panel pues simplemente haremos todo lo posible por quitar todo lo que es todos estos controles de aquí de los paneles y lo que es la placa del panel vale para colocarlo para colocar luego los paneles nuevos y que tienen todos con el mismo nivel vale así que ya habéis visto simplemente como se quitaban los controles estos con el chisel y creo que no es necesario que os enseñe como desbastar la zona vale es una cosa muy simple que hay que hacer y listo vale como veis aquí tenemos el el panel de radio del del jefe del piloto y los demás y los demás controles ya todos preparados para para ponerle los los interruptores correspondientes como os dije también este panel el de aquí había que modificarlo retirando todos los botoncitos que había aquí dejando solo los de los dos extremos vale que esto es el panel para expulsar el armamento de acuerdo y listo ya voy a quitar ahora los interruptores y demás y vemos como ponemos los paneles nuevos que vamos a hacerle bien ya están retirados los mandos y vamos a colocar las nuevas consolas vale así que vamos a coger con el pegamento de tamilla vale y le ponemos un poco de pegamento para después cogerla la pieza de plástica vale la laminita de plástica y la colocamos tranquilamente en su sitio vale la colocamos en su sitio y tranquilamente la presionamos para que se plante bien en su sitio vale a ver que voy a quitarla aquí un momento vale bien pues ya está puesto ahora lo único que nos quedará será poder poner los hacer los agujeros para poner todos los todos los controles que necesitamos para completar esos dos paneles vale así que voy a dejar la grabación y esto que es una cosa cosa simple y sencilla voy a hacer los agujeros y ya lo que es la bañera nos queda lista para aplicarle la pintura y si queremos pues hacerle algún desconchón o lo que queramos vale así que venga ahora seguimos bien pues ya hemos confeccionado lo que es la la bañera con las dos piezas de los laterales y la pieza posterior hemos colocado los dos teclados para introducción de datos del piloto y el copiloto y hemos ensamblado lo básico de el el TIDAC vale que es el control de el TAD que utiliza el artillero para apuntar y designar objetivos para los misiles la única pieza que no le he puesto es esta que es la que puede ser un poco más controvertida vale la pieza TPD2 de acuerdo esa pieza va colocada aquí debajo vale y queda un pelín separada de lo que es la parte baja de la pantalla a ver para que veáis aquí en este libro de VVP vale se ve perfectamente la plaquita que os digo de acuerdo es esta placa de aquí vale como veis va debajo de la pantalla y hay un pequeño espacio pero que a la escala en la que nos vamos a mover apenas se va a notar para que veáis el espacio que hay se ve perfectamente aquí que es un espacio que tiene 2-3 milímetros de grosor a lo mejor quizá como mucho 5 no lo sé no estoy seguro de ello pero vamos que viendo eso supongo que os hacéis un poquito la idea de cómo se pone esa pieza vale así que voy a preparar la pieza y voy a enseñaros cómo colocarla en la maqueta 3-2-1 y acción bien para poner la pieza de fotograbado que la veis aquí preparada vale vamos a aplicarle un poco de pegamento en esta zona de aquí que tiene un pequeño escalón vale y tendrá que ir la parte esta de aquí atrás la más estrella la más ancha es la que va aquí y el resto hacia la parte delantera para ello voy a utilizar un pegamento de cianocrilato de tipo lento de acuerdo así que nos ponemos una gotita de pegamento en el tapón y vamos a proceder a colocar la la pieza en su sitio así que cogemos con el aplicador de cianocrilato ya sabéis esto es una aguja de acupuntura vale le aplicamos un poco de cianocrilato en donde queremos poner el fotograbado y colocamos la pieza de fotograbado en su sitio lo más centrada posible y procuraremos también respetar un poquito el escalón vale fuera el espacio que hay debajo de la debajo de la pantalla vale fijaros a ver si conseguimos a ver si conseguimos que enfoque un poquito vale quiero que veáis como ahí queda el espacio que hay entre la pantalla y la pieza de fotograbado vale así que listo ahí tendríamos ya terminado lo que es el TEDAC vale esto va aquí puesto y listo vale hay hay que tener cuidado cuando vayáis a poner las piezas de las empuñaduras de acuerdo las piezas estas de las empuñaduras que en la parte baja tienen un saliente que si está en las manos en los mandos vale para que lo veáis para que lo veáis esto es lo que es un grip del TEDAC a escala 1 1 vale para que veáis el saliente que os digo que tienen en la parte baja de acuerdo que simplemente es cuando se coge es como para es para que apoye la mano vale y aquí al frente tendría un gatillo vale dos puntos así que nada ya explicado esto creo que nos queda simplemente confeccionar los los paneles frontales de acuerdo que no tienen más intríngulis y lo que haremos será dejar quitada la pieza Q20 que es una pieza transparente y la pieza M4 y la M7 de acuerdo estas dos piezas hay que tener un poquito cuidado cuando las vayamos a separar de la plancha porque tienen unas zonas que nos sirven para anclarlas al en su sitio del modelo de acuerdo concretamente esas partes son este saliente de aquí vale y este saliente de aquí en la M8 perdón y este saliente de aquí este saliente de aquí en la M7 y luego después en esta no hay ninguna duda de que son este de aquí en la M14 este de aquí y este de aquí y ya está no hay ningún problema más por lo demás se pueden confeccionar sin ningún problema en las instrucciones de la maqueta que en este punto la única pega que hay es que en el panel frontal no viene referenciada la pieza que es la M6 y en el panel frontal del piloto viene referenciada a la pieza M29 pero es incorrecto puesto que es la pieza M10 vale el panel frontal este es la pieza M10 y la M29 es el freno de mano que va aquí el freno del parking vale el freno de parking tiene un agujerito aquí abajo en esta plaquita inferior y ahí lo lleva vale cosa que podemos hacer en el panel frontal del piloto es estos tres puntos de aquí cambiarlos por tres interruptores de palanca vale y este de aquí por un rotativo y un interruptor de palanca si no recuerdo mal vale así que eso ya sabéis cómo hacerlo para prepararlo así que ya con esto daríamos por completada el montaje de lo que es el cop kit y lo dejaríamos preparado para la pintura teniendo en cuenta que las palancas de control M26 M25 A58 las dos A58 las dos A31 y los pedales A2 y A3 los dejaremos aparte para pintarlos aparte de la cabina y evitar que se nos puedan romper una vez que estén puestos en su sitio así que listo con esto dejamos ya preparado para hacer el proceso de pintura de la cabina y una vez que tengamos hecha la pintura procederemos a colocar todos los interruptores y todos los diales que hemos preparado en la maqueta para ponerlo y pondremos también las piezas M17 y M3 que confeccionan los laterales del cop kit por la parte derecha así que nada ya con esto lo dicho nos vemos la semana que viene con la pintura de la cabina y el detallado final de la bañera del cockpit hasta luego de la cabina de la cabina